Zapatos, zapatos, hay que ponerse zapatos Sí, 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 quiero ponerme zapatos Bien, bien, son buenos para ti Sí, sí, me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gustan también ¡Nam, nam, 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 nam! Casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 me voy a ponerlos ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encantan! ¡Sí! Gorra, gorra, hay que ponerse la gorra Sí, 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 quiero ponerme la gorra Bien, bien, es buena para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a bebé le gusta también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 me voy a poner la hora Vamos, 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 me encanta Barras, barras, vamos a subir las barras Sí, 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 quiero subir las barras Bien, bien, son buenas para ti Sí, 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 me encantan Ves, ves, a mono le gustan también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 voy a subir las barras Vamos, 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 me encantan ¡Woo! Tobogán, 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 bajemos por el tobogán Sí, 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 quiero bajar ahora Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Woo! Ves, ves, a baby le gusta también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? ¡Woo! Sí, 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 me voy a bajar ahora ¡Vamos! 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 ¡Me encanta! ¡Sí! Columpio, columpio, empuja el columpio ¡Sí! 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 ¡Quiero empujar ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí! 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 ¡Me encanta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ves! ¡Ves! ¡A niña le gusta también! ¡Un, dos, tres! ¡Casi listo! ¿Cómo ves? ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Te empujo! ¡Sí!